Que Lentaro Yo no puedo ser contento. Que Lentaro cantó un mundo de deprivaciones e injusticias. Ese abandono y el maltrato de clase duelen profundamente aún hoy en nuestra sociedad. Sin querer ser violentos, sus palabras eran dagas en las conciencias anestesiadas de los artistas superficiales. La realidad escupe y el rencor se acumula en algún momento, se debe vomitar para no explotar. Para no matar ni matarse. Mi viejo los conoció en los años 60, cuando trabajaba en la extinta empresa de buses Barbmont. Siempre recordaba la sencillez y humanidad de los hermanos Guzmán. Quienes junto al sonido de su guitarra compañera, cantaron y contaron las penurias que él mismo vivió y padeció en su infancia. La infancia de un huacho, de caminar kilómetros para estudiar. De la soledad del internado y la inocencia mezclada de esperanza que los procesos sociales encabezados por Salvador Allende podían cambiar este país de letifundistas y explotadores. Al inicio del milenio, cuando vivía en Temuco junto a mi hermano Vladimir y nuestros amigos músicos de Amanocheciendo, junto al negro Valencia y su guitarra con cuerdas metálicas, vivimos veladas memorables. Fluía el vino, la música, la poesía y hasta la sangre de los dedos que azotaban la guitarra escuchando las letras de Kelentaro. Hoy tengo esa misma rabia de siempre, la injusticia de tanta mierda y tanta hipocresía cultural de personas abyectas y bien posesionadas que miran desde arriba de la pirámide mientras todo se embarra en un charco de sangre y mendrugos. Ya no tengo a mi viejo ni a mi hermano, también se fue el último Kelentaro. Me voy quedando solo y escuchando los discos regalados por mi padre, bebiendo un poco de vino para ver si se me pasa esta amargura.